Evangelio del día domingo 23 de junio de 2024 Décimo segundo domingo del tiempo ordinario Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 4 Versículos del 35 al 41 Un día al atardecer Jesús dijo a sus discípulos Vamos a la otra orilla del lago Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba Iban además otras barcas De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua Jesús dormía en la popa reclinado sobre un cojín Lo despertaron y le dijeron Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar Cállate, enmudece Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma Jesús les dijo ¿Por qué tenían tanto miedo? Aún no tienen fe Todos se quedaron espantados y se desean unos a otros ¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor Algunas veces se levanta la tempestad a nuestro alrededor o dentro de nosotros Y nuestra pobre barca parece que ya no aguanta más, está a punto de hundirse En ocasiones puede darnos la impresión de que Dios guarda demasiado silencio que nos ha abandonado Y las olas se nos echan encima Debilidades personales, dificultades profesionales o económicas que nos superan Enfermedades y problemas con los hijos o con el esposo, con los padres, calumnias, persecución Un ambiente adverso, infamias Pero si tenemos presencia de Dios por encima de la tempestad Que ensordece, en tu mirada brillará siempre el sol Y por debajo del oleaje tumultuoso y devastador Reinarán en tu alma la calma y la serenidad Nunca nos dejará solos el Señor Debemos acercarnos a Él Poner los medios que se precisen Y en todo momento decirle a Jesús Con confianza de quien le ha tomado por maestro De quien quiere seguirle sin condición alguna Señor, no me dejes No permitas que nos hundamos Y pasaremos junto a Él las tribulaciones Que dejarán entonces de ser amargas Y no nos inquietarán las tempestades Qué importante es confiarnos por completo del Señor Ya Santa Faustina Kowalska recibió en este diario La indicación del Señor de que una de las cosas que más le dolían Si no es que la que más le duele es la desconfianza Y por eso puso junto a la imagen que le reveló a Santa Faustina Y que fue pintada La Jesús, yo confío en ti ¿Cuánto podemos repetir esta ejaculatoria Y saber que Jesús nunca nos dejará Aún en las tempestades más terribles de nuestra vida Y de nuestra alma Jesús siempre nos va a consolar Siempre nos va a ayudar Siempre nos va a guiar Pero cuando en una ocasión Que llegué a la iglesia bastante desasogada Desasosegada Desasosegada Así se dice Y tenía la misa Y me sentía muy mal Muy mal Había pasado un día realmente terrible Y me sentía con muchas ganas de llorar No había puesto ni atención a la misa Porque los pensamientos se me agolpaban en mi mente Frente al sufrimiento que sentía O la incertidumbre y la falta de serenidad Que me acompañaban en esa tribulación Bueno pues así me puse a intentar Guardar la calma Mientras recibía la comunión A la hora de hacer la oración correspondiente Haber recibido la comunión Y cuál fue mi sorpresa Que una persona se me acercó Misma que ni conozco Ni sé quién es Ni nada Se me acercó y me dijo No te preocupes Ese problema que tienes Se va a solucionar Yo me quedé Pues esta persona ni me conoce No sé ni quién es No sabía ni quién era No sabía ni por qué me decía eso Pero aquellas palabras Me confortaron muchísimo Me dieron la certeza De que a pesar de la adversidad Dios estaba ahí conmigo Sabiendo el mal momento Que estaba pasando Y que tarde o temprano Eso se solucionó a ella Y eso me dio como la garantía Y la fortaleza Para seguir adelante En aquel día Y nosotros Después de esta De esto que me ocurrió En la Santa Misa Nosotros pensamos Que si oramos O si O si acudimos a la Santa Misa O Pensamos en Dios En un momento así No tendremos respuesta de nada Y cuán equivocados estamos Claro que la recibimos A pesar del silencio de Dios Que el silencio de Dios Sí es una respuesta Y una gran respuesta El silencio de Dios Es una gran respuesta A nuestras inquietudes Es la respuesta De Búscame Más Agrádame Más Lucha Más No te desesperes No te desalientes Hazlo con paciencia Sé perseverante Sé fuerte Es cuando Dios guarda silencio Tiene muchas palabras Para nosotros Y en una ocasión Leí en una lectura Cuando has visto Un alma Que con ese desasosiego Y esa lucha interior O con problemas Y tribulaciones grandísimas Asista a la Santa Misa O reza el rosario O hago una pequeña oración Se vaya Desconsolada Nunca Eso me lo demostró Aquella Misa A la que fui Y que ni atención puse Pero Dios Sí puso atención en mí Yo no puse atención en Él Estaba tan mal Que no puse atención Pero Él puso atención en mí Y me comunicó La serenidad Y seguridad De su compañía De su guía Y de su consuelo Por eso No te preocupes No te preocupes Que la barca Parezca que se va a hundir No se hundirá Aún cuando nos quiten la vida Que sería el peor escenario De donde estemos ¿Qué hay después de esta vida? El encuentro con Dios La vida eterna Como dice una amiga muy querida Que dice Belén Ay Ceci Si nos matan mejor Porque así vemos luego luego a Jesús Vamos a ver a Jesús Se pone emocionadísima Cómo me gusta que me diga eso Eso me ha ayudado muchísimo Entonces cuando ya pienso No pues nos van a Nos van a quitar la vida Nos van a perseguir Nos van a hacer Nos van a atornar Ay pero pues qué bueno Porque ya voy a ver a Jesús Y voy a estar con Él Y ya nadie me va a quitar Ya nadie me va a quitar Esa alegría de estar con Él Por último te contaré Una anécdota que me ocurrió Un día que tembló Un día que tembló Y me asusté muchísimo Y me asusté muchísimo 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 Los temblores Como quiera Asustan a todo el mundo Y aquí en la Ciudad de México Son fuertes Son muy fuertes Entonces Tembló bastante fuerte Y entonces lo que hice Fue salir de mi cuarto Con muchos trabajos E irme a la entrada De la casa Y entonces Ahí tenía El Cristo que tengo aquí En la capilla Y me dijo Porque yo tenía mucho miedo A la muerte Mucho, mucho, mucho Mucho Y entonces me dijo El Cristo En el cielo No tiembla Y yo Ay qué raro Qué raro que me dijo eso Porque el temblor Me había dado mucho miedo Y entonces Ya atoró pasado Al meditar Sobre el temblor Dije Cuánta razón Tiene Dios Al decirme Que en el cielo No tiembla Tómalo En todo lo que significa La tempestad En el cielo No hay tempestades No hay desasodiego Desasosiego No hay incertidumbre No hay penas No hay sufrimientos Solo Solo felicidad Con Dios Por eso En el peor escenario De que se hunda la barca No te preocupes Ahí Encontrarás Lo más grande Lo más grande E incalculable Que todos tenemos Que es a Dios Y Dios con nosotros Y ese Jesús Que murió por nosotros Y que vendrá A nuestro encuentro Para abrazarnos No te preocupes Aunque se hunda la barca Tendrás El mejor premio Estar Primero ver a Jesús Abrazarlo Y estar con Él Por toda una eternidad Que Dios te bendiga